¿Recuerdas la última vez que disfrutaste un viaje en familia? ¿Recuerdas la última vez que realmente te sentiste feliz? Ahora es tiempo de hacer que tu viaje valga la pena. Has elegido un camino. Un camino donde la naturaleza es el anfitrión y el agua es tu guía. Es tiempo de experimentar cosas nuevas. Descubre el corazón del paraíso en un lugar único. Vive el mundo maya. Siéntete libre. La vida es ahora. Deja que tus emociones te guíen en esta maravilla natural. Disfruta el momento y siéntete vivo nuevamente. ¿Ahora lo recuerdas? Shel Ha. Life is now.